Hola amigos, nuevamente en este momento estamos con Jimena Lema, gerente de marketing de Tres Cruces Shopping, para que nos cuente la novedosa edición de MOSS que está por llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se están preparando para esta nueva edición y cómo será? Bueno, MOSS es una marca que es moda accesible para vos, que está instalada en Tres Cruces hace ya muchos años, y con toda esta nueva normalidad quisimos también adaptarnos nosotros y hacer una edición diferente. Así surge Espacio MOSS, que es un concurso para pequeños y medianos emprendedores, para poder ocupar un espacio en el segundo nivel del mall, que les va a permitir exhibir y vender sus productos, a la vez de pasar por una etapa de coaching y mentoring por parte de la administración del shopping, en la cual los vamos a poder ayudar con la política de precios, el manejo de stock, las experiencias que tenemos en marketing con otros comercios, y bueno, de esta forma poder acompañar su primera experiencia shopping en un centro comercial. ¿Cómo es para los emprendedores, tanto los pequeños como los no tan pequeños, tener la posibilidad de tener un local por un tiempo en el shopping? Bueno, en realidad nosotros estamos apuntando principalmente a comercios que hoy por hoy vendan en Instagram, en Facebook, en página web, o que directamente tengan un pequeño local a la calle. Va a ser la primera vez que se tengan que exponer a un horario de atención bastante extendido, a competencia multirubro alrededor, a tener que contar con determinado stock en caso de que les vaya muy bien, o tener que soportar la frustración de que les vaya muy mal algún día. Yo creo que va a ser una experiencia bastante integral para ellos. ¿Y cómo es el procedimiento de registrarse, de participar? ¿Es un concurso o todos los que se anotan van a estar? ¿Cómo es? Sí, en realidad es un concurso en el cual se tienen que inscribir hasta el 3 de julio a nuestra página web, trescruces.com.uy barra mos, M-O-O-S. Y hay un jurado compuesto por 5 personas interdisciplinario, va a estar Silvana Nicola, Natalia Ginchuk, Matilde Pacheco, Karina Novarese, Gabriela Mola y yo, en el cual vamos a tener como una evaluación general, desde la presentación de la marca, tienen que presentar un proyecto presentando la marca, presentando qué tipo de productos tienen, cuál es el punto de precio que piensan ponerle al producto. Y después de esa preselección inicial, pasan a una segunda fase, que es entrevista presencial, teniendo que presentar ya el layout del local. Cómo plantean en el espacio que les pensamos dar, va a ser la propuesta comercial. Lo otro que está bueno es que esto va de agosto a marzo, con lo cual no solamente hay 16 cupos, que son los primeros que van a ocupar el espacio, sino que también esto se va a extender y vamos a poder hacer como subselecciones en adelante de los presentados. Los que queden en una primera instancia no significa que vayan a estar de agosto a marzo, se pueden ir intercalando. Ese es un poco el objetivo del espacio. O sea, un mall, por lo general, tiene determinada propuesta que tiene muchísimas ventajas, que ya sabes dónde ir a buscarlo, que te hace fiel a la tienda. Pero este espacio pretendemos que sea como una cosa diferente, que sea viva, que se vaya renovando y que siempre te sorprenda y que vengas a ver a este mes a quién le tocó. ¿Qué tipo de emprendedores son los que se pueden anotar? Indumentaria, calzado, accesorio, gastronomía? Bueno, nosotros estamos apuntando este espacio principalmente a lo que es indumentaria, accesorios, calzado, decoración, regalería, varios y algunos productos gourmet. En realidad es principalmente moda, pero va a haber otros cupos para que, bueno, otros emprendedores también puedan tener la oportunidad. Entonces, quienes estén viendo esto, quienes estén ahí ante la duda, todos pueden arriesgarse a estar. Después, por lo que estuve leyendo, sí necesitan tener como ciertas cosas en regla, entonces quizás ya con eso empiezan a descalificar, digamos. Claro, en realidad lo que nosotros buscamos al ser un shopping van a tener que hacer su proceso de facturación, van a tener que estar inscriptos en DGI correctamente, hacer una presentación de un certificado al día. Y bueno, después creo que es todo aprendizaje y es todo apuesta. O sea, que yo los invito a que participen porque realmente hoy por hoy estar en un shopping es algo que es una apuesta grande, ya no es tanto para una pyme. Entonces esto se ha hecho en otras partes del mundo, aquí en Uruguay no hasta ahora, y entendemos que, bueno, es una excelente oportunidad. Porque aparte les da la oportunidad de estar en contacto con mucha gente, mucha gente pasa por este shopping, sobre todo también por la parte de la terminal. Claro, nosotros tenemos ese valor agregado, ese ancla, que es la terminal, que mueve casi 2 millones de personas por mes. Ahora, obviamente, estamos un poquito limitados por todo el tema de la pandemia, pero definitivamente ya estamos recuperando muy de a poco los niveles de tráfico, lo cual hace que nosotros vamos a dar una plataforma de comunicación y exposición, tanto a nivel digital, de contenidos, a través de unos programas con Andrea Menache, y de PR que, de otra forma, capaz que ellos no tendrían acceso. Bueno, entonces para repasar, hasta el 3 de julio tienen tiempo para inscribirse, para contar sobre su emprendimiento, y después si pasan de pase, se enfrentarán a este jurado. Exactamente. Bueno, y repasar que va a ser en el segundo piso, a partir de agosto, para quienes se quieran acercar también, conozcan esta nueva, primera edición de Espacio Mós. Sí, sí, los esperamos, y acuérdense que es importante llenar el formulario que está en la web, y después presentar un proyecto, es un PDF, un PPT, como para ahondar un poco más en cuál es la propuesta de la marca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, y ánimo a todos los emprendedores para que se sumen al shopping, tienen tremenda oportunidad por delante. Divino, la verdad, mandarle un beso grande a Jimena y felicitarla también porque es parte de muchas iniciativas que ha tenido Shopping Tres Cruces, ahora con emprendedores y también con jóvenes diseñadores, siempre abriendo las puertas para poder fomentar y mostrar su trabajo. Así que mandarle un beso grande y felicitarla. Cómo no. Beso grande, Camil, gracias. Chao, chao. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Un pausito ya viene.